Construye el Jeep Willys MV, el todoterreno mítico de la Segunda Guerra Mundial. Piezas articuladas, accesorios, iluminación. Cada semana arma fácilmente las piezas de tu maqueta gracias a las instrucciones detalladas. Y descubre los secretos del Jeep del desembarco de Normandía. Primera entrega, fascículo y primeras piezas por sólo $39.90 pesos. Garantía Salvat.